¿Qué previsiones hay ante las expectativas de esas deportaciones, de que se pueda volver a implementar programas parecidos al que date en México? Y también preguntarle al canciller, si o a usted, si se puede llamar un programa humanitario cuando en el sur que acabamos de estar, lo que hay es un control absoluto de los grupos del crimen organizado de fronteras, que antes no estaba tan presente el crimen organizado. Hay secuestros diarios de decenas de migrantes, movilización por parte del Instituto Nacional de Migración de Migrantes hacia zonas donde se quedan desamparados. Entonces, si eso se puede considerar un enfoque humanitario. Muchas gracias. Tenemos una estrategia que, además de lo que estamos haciendo, tiene que ver con el desarrollo integral de la frontera sur. Le llamamos humanitario porque lo que buscamos no solamente es la contención de la migración en el sur, sino que pueda haber empleo. Y se llama humanitaria porque nuestra visión es que la esencia de la disminución de la migración tiene que ver con la atención a las causas. Y por eso ampliar este proyecto tiene que ver con el desarrollo de esta frontera, a partir de diversos incentivos de inversión pública y también de atracción de la inversión privada. De tal manera que si llega un migrante a esta zona también tenga la oportunidad del empleo y ahí en esta zona hoy también hay la posibilidad de tener el acceso a los permisos que da CBP por parte de Estados Unidos. Entonces, sí es una visión humanitaria y los problemas de inseguridad se atienden con la estrategia que estamos planteando. Más allá de la investigación criminal que hay de grupos delictivos que se dedican a la trata de personas vinculada con la migración. Que nos iban a adelantar algo del plan migratorio ante eventuales deportaciones del futuro presidente de Estados Unidos. No sé si nos puede dar alguna pauta de por dónde van esos planes porque las organizaciones de la sociedad civil, los albergues están preocupados. Yo me refería a que íbamos a presentar un tema sobre deportaciones y eso. Nuestra defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos siempre va a estar ahí y vamos a esperar. Nuestro plan tiene que ver con el desarrollo fundamentalmente del sur. Vamos a continuar con el desarrollo del sur sureste y particularmente de la frontera Chiapas-Guatemala.